Pronto la noche viene, bien puede trabajar, los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, bien puede trabajar, para salvar las almas. Hay que batallar, cuando la vida alcanza toda su esplendidez. Cuando es el mediodía, de la madurez. Pronto la noche viene, bien puede trabajar, si el pecador perece, irlo a rescatar. Aún a la edad proyecta, débil y sin salud. Aún a la misma tarde, débil y sin salud. Pronto la noche viene, listos a trabajar. Listo que muchas almas, hay que descansar. Quien de la vida al día, puede desperdiciar. Viene la noche cuando, nadie puede orar. Una historia diremos al mundo, que convertirá el corazón. Historia de paz y ternura, historia de redención. Historia de redención. A la noche la aurora sigue, a la aurora en pleno sol. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Nuevo canto traemos al mundo, que proclama la lealtad. Transforma la espada en arado, inspira fraternidad. Fraternidad, inspira fraternidad. A la noche la aurora sigue, a la aurora en pleno sol. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Un mensaje daremos al mundo, que rescata de todo error. Es Cristo el ejemplo viviente, el único salvador. Salvador, el único salvador. A la noche la aurora sigue, a la aurora en pleno sol. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Y el reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. El reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y amor. Escucha ahora, soy amado pecador. Esp 있다, no rechazada no rechazar la palabra del Señor. Yo te invito, ven a Cristo . que valiente, ven conmigo y juntos demos gloria a Dios, yo te invito, ven a Cristo, que valiente, ven conmigo y juntos demos gloria a Dios, ven amigos, no tardes más, ven a Cristo a disfrutar de las bendiciones que Jesús nos da, hazlo ahora, no vaciles más, deja el mundo y su bandidad, ven a Cristo y goza por la eternidad, si lo aceptas habrá fiesta en el cielo y la iglesia que también se alegrará y también de los creyentes tenemos, bienvenido a la iglesia del Señor y también de los creyentes tenemos, bienvenido a la iglesia del Señor, ven amigo, no tardes más, ven a Cristo a disfrutar de las bendiciones que Jesús nos da, a su hora, no vaciles más, deja el mundo y su bandidad, ven a Cristo y goza por la eternidad, soy la triste oveja que dejo al pastor, yo andaba perdida cuando él me encontró, como un silbo suave, luego me llamó, y en sus tiernos brazos llevo mi al hogar, para darme aliento con su dulce voz, para darme aliento con su dulce voz, las noventa y nueve, dejo en el redín, y se fue al desierto a buscarme a ti, con afán inmenso, luego me llamó, se sentó a ti, con afán inmenso, se sentó a mi lado y al verme lloró, se sentó a mi lado y al verme lloró, se sentó a mi lado y al verme lloró, Escucha mi voz No me desconozcas, soy el buen pastor Vamos al rebaño No reina la paz Ahí donde mora tu rey celestial El que se expone por tu salvación El que se expone por tu salvación Si por la fatiga no puedes andar Ven entre mis brazos te puedo llevar Ven mi triste oveja Vamos al revir Que muy tiernos pastos Tengo para ti Conmigo por siempre Tú vas a vivir Conmigo por siempre Tú vas a vivir